Pau, ¿no te cansas de leer ese librito? No, Valentina. Es ese libro donde está el cuento del perro y el lobo. Recuerdo que lo dibujaste aquella vez. Sí, a mí me encanta ese cuento. Creo que no te lo he contado. Me dejas contártelo, porfis, porfis, porfis. Ok, ok, ok. Hay que hacer tiempo mientras llega el bus. Eras una vez un lobo perdido en el bosque. El pobre lobo lució sucio, cansado y hambriento. Hacía días que no probaba un buen bocado de comida y parecía que no recordaba la última vez que fue verdaderamente feliz. Rico. De repente, en medio del bosque, el lobo encuentra a un perro esbelto y bien cuidado, quien había salido a pasear por un ratito. ¿Segura que hasta ahora no vendrán? Te dije que no. Pau, ¿sabes que si fueron al negocio, se no habrá penas? Pero Valentina, todavía no entiendo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Podríamos hablar con más? Ya le conté todo. Desesperado, el lobo le pregunta al perro de dónde viene. Haría hasta lo imposible por lograr conseguir un poco de la comida que come ese canino tan fuerte y saludable. El perro responde. Vengo de casa de mi amo, quien me cuida y me alimenta todos los días. Ven conmigo, compartiré mi comida contigo. El lobo acepta la propuesta y sigue al perro. Sin embargo, en el camino, el lobo nota cicatrices en el cuello del perro. El lobo le pregunta al respecto y el perro responde. Es que mi amo me amarra y me golpea cada vez que me porto mal. Dame toda la plata que tengas y me abres. ¡Ya! No me vayas a hacer esto, mamá. ¡Pau! ¡Nos vamos! El lobo se detiene repentinamente y le dice al perro. Pues entonces no iré contigo. Prefiero morir hambriente y miseria antes que perder mi libertad. ¿Te gustó la historia? Sí, qué lobo tan valiente. Terminal, terminal. Sí, mi amor, terminal. Terminal, terminal. Amor, terminal, montate. No, 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 no. ¡Murria, mi amor! ¡Murria, mi amor! ¡Murria, mi amor! Gracias por ver el video Gracias por ver el video